¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy nos encontramos en el evento de Huawei, en concreto la presentación del Huawei P20 Pro y el modelo que es el P20 normal. Y bueno, me pareció bastante interesante este equipo, el P20 Pro, por lo que fue la característica de sus tres cámaras, algo bastante interesante. Estas tres cámaras que parecen ser bastante potentes que el día de hoy vamos a conocerlas y de igual forma vamos a ver qué tal responde el P20 normal, ¿no? Así que pues nada, acompáñame a verlo y vamos a darle. Ok, el Huawei P20 Pro cuenta con un diseño fabricado a partir de paneles de cristal curvos 3D con un detalle muy elegante y cuidado. Está perfectamente elaborado para adaptarse al agarre, al igual que cuenta con protección IP67 con lo cual es resistente al agua y al polvo. Tenemos colores muy llamativos, también con un efecto de degradado muy diferente a lo que estamos acostumbrados, sin embargo aquí únicamente tenemos la versión TweetLite y Pink Gold. En la pantalla tenemos un panel OLED de 6,1 pulgadas con relación 18-9. Contamos con un procesador Kynik 970 de 8 núcleos a 2.36 GHz con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, como ven de lo mejor que encontramos en el mercado, sin duda puedes correr cualquier juego, aplicación o gráficos pesado sin mayor problema. El P20 Pro tiene una cámara triple con un sensor RGB de 40 megapíxeles, otro monocromático de 20 megapíxeles y otro telefoto de 8 megapíxeles, las cuales en conjunto logran hacer un perfecto resultado en sus diferentes modos ya sea en la noche y día. Su cámara frontal es de 24 megapíxeles al igual hace muy buen trabajo. Contamos con una batería de 4000 mil amperios lo suficiente para tener una muy buena autonomía y experiencia según Huawei. ¿Quiere saber algo referente a lo que fue tu presentación y tu experiencia en cuestión de la fotografía? ¿Cómo comparas tus fotos respecto a un celular? ¿Cómo es esa combinación? O sea, a la hora de plasmarlo con un equipo, ¿cuál es la diferencia o en qué te bastas? Porque sabemos que no es lo mismo, evidentemente. Claro, creo que no es tanto comparar una con la otra, sino siempre entender muy bien que, o sea, la fotografía de celular es perfecta tipo para digital, para redes sociales, pero si quisieras hacer ya un espectacular, un impreso, un editorial mucho más complejo, pues ya sacas tu cámara, ¿no? Pero lo padre de esto es que, o sea, mi gran sorpresa fue que este celular graba, o sea, ya puede tomar fotos a 40 megas, entonces, pues como pueden ver aquí atrás ya puedes imprimir fotos a gran formato con buenísima calidad, o sea, es impresionante. Ok, y ahora hablando un poquito más a detalle en cuestión del sistema operativo, ¿tú estás acostumbrado a lo que es iOS o a lo que es Android? ¿Cómo es iOS? Siempre estoy experimentando, pero sí, o sea, mi base es iOS. ¿Y la relación de fotografía? No hablando tanto como lo que es la cuestión de detalle, sino la experiencia de usuario respecto a un equipo en cuestión fotográfico, ¿cómo es en ambos sistemas operativos? Ok, creo que iOS te hace la chamba, o sea, realmente tú no tienes tanto que hacer, o sea, no hay tanto que te puedas clavar, no puedes cambiar tantos valores. Y siempre salen fotos bonitas, pero si tú quisieras clavarte un poquito más y ser un poquito más específico, aunque yo quiero que sea más, no sé, mayor el obturador y no sé, o sea, eso es algo que puedes hacer mucho con Android, ¿sabes? Como que te permite cambiar tantos valores. Entrate al manual, más o menos. Exactamente, casi como si tuvieras una cámara fotográfica profesional. Ok. Y eso lo aprecio muchísimo. Y ahora respecto a lo que es el equipo, tanto su diseño, ¿qué te pareció? O sea, el diseño tanto del equipo, la experiencia de tenerlo en tu bolsillo, sacarlo, tomar una foto, ¿cómo sentiste esa experiencia respecto al diseño más que nada del equipo? Ok. El diseño, o sea, realmente hace, no me dejarán mentir, hace cinco minutos estaba hablando que qué locura que estamos acostumbrados a que los celulares sean negros o blancos o grises, como que siempre son colores muy seguros. Específicos. Y de repente llega Huawei y dice, Nel, yo quiero el color más intenso y loco que haya. Degradado. Exacto. Y lo aplican para todos sus celulares, entonces yo aprecio mucho el que se atrevan a hacer algo tan diferente, ¿sabes? Perfecto. Y ya por último, ¿qué recomendación puedes darle a esa gente que quizá no tiene una cámara fotográfica, quizá no tiene una reflex, pero pues tiene su celular y se va a sacar fotos? En este caso tú en varios videos nos has demostrado que con un celular podemos hacer magia, ¿no? O sea, ¿qué consejo les podrías dar a esa gente que quizá está esperando o piensa que para tener buen contenido necesitas una cámara? Definitivamente, creo que justo lo acabas de decir mi hermanito, y es esta idea de que tenemos que dejar de pensar que necesitas algo para poder empezar a crear. Yo creo que la mayoría de las personas que van a ver esto, que nos están escuchando, que nos han visto, tienen un celular o un dispositivo que puede generar contenido. Y yo creo que pues dejar de esperar y comenzar a crear, ¿sabes? Cuanto lo que sea que tengamos. Ahora hablemos del Huawei P20. Cuenta con una pantalla de 5.88 pulgadas LCD. Acompañado de un procesador Kirin 970 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Su cámara dual principal es de 20 megapíxeles, en este caso monocromática, y 12 megapíxeles RGB. Como ven tenemos cámara dual, que también hace un muy buen trabajo. La cámara frontal es de 24 megapíxeles, y en la batería encontramos 3400 milamperios. Puede sonar poco, pero ya veremos que al final del día da un excelente rendimiento. Y bueno amigos, aquí hemos llegado ya con el video. Espero que de verdad les haya gustado. Y si les gustó, pueden regalarme un buen like, suscribirte al canal, seguirme en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, por hallando bastante el pendiente. Y bueno, los resultados de los equipos me parecieron increíbles, tanto por su pantalla, procesador, diseño, y sobre todo la cámara. Uno de los aspectos que más recalcaron en el evento, y además tuvieron algunas exposiciones, diferentes fotógrafos como Kerr, que mostraron diferentes resultados con esta cámara del Huawei P20 Pro. Y pues nada, no tengo más que decir, yo me despido. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!